hola hoy vamos a entretenernos en la cocina primero haremos pasta fresca y después la prepararemos con una especie de pesto vamos a ello como veis lo primero que hacemos es poner la harina en la chef sense los huevos y la sal lo mejor es que peséis los huevos sin cáscara y después pongáis la parte proporcional de harina y lo vamos a mezclar hasta que quede una masa compacta vamos preparando la encimera espolvoreando harina por encima y cuando se forma la masa la retiramos la compactamos bien y la envolvemos en papel film para dejarla en la nevera entre una y dos horas mientras vamos a preparar la chef sense para hacer la masa y cuando la masa ya lleva una hora en la nevera espolvoreamos de nuevo la encimera para que no se nos pegue en la masa y vamos a hacer cuatro partes formamos un rectángulo con cada una de ellas tiene que quedar como de medio centímetro de alto y lo vamos pasando por la máquina de hacer pasta estrechando cada vez más la masa lo que os recomiendo es que lo paséis varias veces por cada medida hasta que por fin lleguéis a la medida que queráis en función de los finos que os gusten los espaguetis a mí me gustan bien finos así que me queda una masa bien larga y estrecha después la extendemos en la encimera la cubrimos bien de harina y la vamos a dejar reposar 20 minutos dándole una vuelta cada cinco mientras podemos aprovechar para cambiar la extensión para hacer pasta por la extensión para hacer espagueti la masa ya ha estado 20 minutos ya os digo dándole la vuelta cada cinco y ya podemos ponernos con los espaguetis como veis me han quedado larguísimos pero se trata de simplemente formar los espaguetis es importante que tenga abundante harina para que no se peguen entre ellos ya tenemos ahí los espaguetis y ahora vamos a preparar una salsa muy sencilla y muy fresca con unas hojas de perejil unas hojas de albahaca medio diente de ajo crudo si os parece muy fuerte podéis prescindir un poco de sésamo parmesano rallado pimienta sal y un buen chorro de aceite de oliva lo mezclamos bien y vamos a preparar ya los espaguetis como son frescos en 90 segundos estarán listos tenemos abundante agua con sal hirviendo añadimos los espaguetis los removemos un poco para que no se peguen y pasados 90 segundos ya los podemos retirar los mezclamos bien con la salsa y a triunfar bueno entretenido es un rato vamos a probar que ya hay ganas a ver es que son larguísimos y como no los voy a cortar parece que voy a tener que hacer muy ricos muy contentos hoy con esta receta no pensé que iba a quedar tan bien tienen textura están sueltos no saben nada harina que a veces les pasa están al punto tienen un pelín de mordida han sido 90 segundos y muy bien oye que va de bien hasta luego